Hace un tiempo que Nuestro amor como una flor Se empezó a marchitar Y cuando noté El brillo de tus ojos Se empezó a debilitar Y sabes muy bien Que aunque me digas Que no te empezaste a alejar Y te vi con él No me veas así No me lo tomé a mal Cuando estás con él Tu sonrisa me transmite Que te sientes especial Lo miras a él Y ese brillo en tus ojos Se me hace familiar Lo único que sé es que Nuestro amor es una estrella Veo algo que ya no está Vete ya con él Yo ya te perdoné El karma no te llegará Ándase feliz con él Con él Con él Con él Con él Ándase feliz Con él 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 Cuídala por favor Trátala con amor Que no se sienta sola en ningún momento Que en ella lleve tu aroma y como el viento Besa sus labios y mejillas Recorre su cuerpo Que un día fue mío y por locura quedó desierto Se marchitó y en brazos míos este se fue muriendo Con mis torpezas y mis palabras fui obscureciendo Las esperanzas y el amor fui disminuyendo Hasta el punto en el cual ya no había marcho atrás Te pido que con tus caricias La hagas olvidar Aquello que yo algún día incierto le prometí Y por costumbre o tonto jamás le cumplí Yo no quiero con mis cosas hacerla pensar Quiero que contigo bella vuelva al fin a amar Yo estaré bien si ya no te veo llorar Yo sé que tú te mereces mucho más Llévala a la luna por ti Encárgate de que sea muy feliz Llévala a la luna por ti Llévala a la luna por ti Llévala a la luna por ti Quiero soñarte Y quiero dejar de extrañarte Y quiero dejar de extrañarte Estoy cansado de que mis ojos Hagan que lágrimas resbalen Hagan que lágrimas resbalen Agua salada que acaricia Como besos fríos en mis mejillas Quisiera poder ver tu carita Sonreír a la luna por ti Solíamos decir tantas falacias Que ahora solo me causas Que ahora solo me causan gracia ¿Quién diría que una estrella fugaz Debe explorar otras galaxias? Somos estrellas Somos estrellas fugaz Somos estrellas Somos estrellas fugaz Somos estrellas fugaz Que decidieron cruzarse Que intentaron amarse Que intentaron amarse Que intentaron amarse Como besos Si te volví, dime por qué estás aquí otra vez. Sabes muy bien que yo ya me cansé. Tu mentira fue, amor, vas a estar bien. Gracias por ver el video. Dame una razón para darte mi amor. Dame una razón para dar mi corazón. Yo ya me cansé de decir todo está bien. Me lastimaste y ahora decides volver a verte. Ya no quiero regresar a un pasado de espinas que trato de olvidar. Yo ya me cansé de decir todo está bien. Estoy pensando mucho en ti En si ahora eres feliz Momentos en los que reír Significado es todo para mí Y ahora te tiende Supongo que eres diferente Amor, yo siempre te amé Perdón por no ser suficiente La noche y las estrellas Nos miraban a ti y a mí Parece mentira la neta Que todo esto haya terminado así En un descuido mira al cielo Y piensa que lo veo desde aquí Aunque la diferencia entre tú y yo Es que yo sí pienso en ti Es que yo sí pienso en ti Qué lástima que tú no en mí Es que yo sí pienso en ti Estoy feliz Yo tan solo quisiera que Tú estuvieras aquí Sé que no vas a volver Pero al menos déjame ver Por última vez Imaginando que Todo aquí va a estar Todo aquí va a estar Muy bien Positivos Buscando ser feliz Buscando ser feliz Quiero pensar que puedo Lo tengo que aceptar Ya no quiero empeorar ¿De qué me sirve estar así Sufriendo por ti 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 Tres Sufriendo por ti y 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 la casa se siente vacía porque no estás aquí las paredes se ven desnudas porque no cuelgan fotos de ti el suelo se siente virgen porque no caminas por ahí la cama extraña cuando te acostabas junto a mí y el espejo ya no tiene a nadie a quien me halagar el silencio quiere que de nuevo le interrumpas al cantar la radio quiere que lo encientas para poder verte bailar esta casa esta casa esta vacía desde que ya no estás la mesa pregunta por qué ya no comes conmigo la mesa pregunta por qué ya no comes conmigo la la televisión dice que por qué nos dejaste en el olvido los libros se entristecen o los tocaste comienzan a extrañar las las almohadas me gritan porque en ellas ya no sueles reposar el espejo ya no tiene a nadie a quien halagar el silencio se vuelve tan ruidoso que es difícil escuchar ahora lo que me acompaña es un abrazo de la soledad esta casa está vacía desde que ya no estás mi apertura me cuando la Gracias por ver el video.